¿Qué duda cabe? Chiloé es territorio de innumerables atractivos turísticos y justamente viajamos al sur para descubrir la nueva ruta patrimonial costera lanzada por el Ministerio de Bienes Nacionales y que busca resaltar la esencia de la vida de sus habitantes en su relación con el mar. Humedales y centros de protección a aves migratorias son algunos de los destinos de esta aventura registrada en la isla por Jorge Rivas y Mario Bravo. El paisaje ha cambiado mucho, la forma de vida del Chilote ha cambiado mucho. No sé si para bien o para mal. El tratar de generar esta ruta tiene como objeto el poner en valor estos sitios de gran importancia para la biodiversidad y gran importancia para el desarrollo de las costumbres del Chilote. ¡Qué cosa más linda! Ya no vamos a llegar. Dos meses de verano y después nos viene el invierno, ¿cierto? Y se acaba la actividad turística en Curacuevele. Antiguamente había cuatro molinos y nosotros pues restauramos uno. Esta es la laguna Hueico y el molino capta el agua de esa laguna. Yo no sé si en forma egoísta o no, yo quería que mis nietos algún día vieran cómo era un molino. Y eso, por eso yo quería que se recatara eso. Específicamente, unos ocho años, pero los molinos están desde el 1500, llegaron por los españoles. En el 80, en la década del 80, se instaló un molino industrial en Castro y ahí se fueron desapareciendo los molinos artesanales. Los mismos habitantes optamos por la comodidad y que ya salía listo, salía la harina ya lista. Este se usa de vez en cuando cuando los vecinos o alguien quiere moler o hacer harina tostada. Nosotros aquí la medida la hacemos por almudes, ya, a la antigua. Aquí van, adentran cinco almudes de trigo. ¿Eso cuánto es en kilos? Ay, sí que no sé, porque nosotros no manejamos más en almudes en este sentido que en kilos. Tenemos una relación muy estrella con todo nuestro entorno, porque el paisaje va acompañado de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Mi sueño sería que, por ejemplo, cuando las geras de estudio, ministra, vienen del norte, yo estoy llana a recibir a los cabros cuando vengo. Bueno, yo le cuento que nosotros vamos a inaugurar hoy día una ruta de los humedales que espero que nos acompañe. Sí, sí, en Curaco. Y que además, en Curaco va a ser, y que además contempla toda esta, la relación cultural que existe entre el agua y la vida de la gente acá en Chiloé. Claro, porque sí. Entonces, en parte de esta ruta va a estar su molino. Yo llevo 43 años tocando. Esto viene de tradición familiar, mi padre, músico, reparador de este instrumento. Hoy en día ando junto a mi hermano Miguel y mi hijo Sergio también, y empecé con un proyecto de poder enseñar mi arte. Que, ¿para qué me voy a morir sin dejar nada? ¿En los colegios? En los colegios, con departamento de cultura. He formado más, ya alrededor de 60, 80 músicos más o menos de acordeón. Hubo una época acá que se perdieron casi 12 generaciones de músicos de acordeón acá en Chiloé. Y Chiloé, sin el acordeón folclóricamente o musicalmente, no somos nada. ¿Usted tiene un deseo? Así es. ¿Cuál es? De poder levantar un museo de acordeones acá en Chiloé, que sería único en Chile. ¿Uno de ellos podría ser el que estaba en el Tuzón? Claro, este que está acá, por ejemplo, este fue construido por mis manos y de hecho sacaba de varias piezas de otras acordeones, pero la importancia que tiene esto es que está hecho con maderas nativas de acá de Chiloé. Es bueno que esto no se pierda, porque esto es calor familiar. El acordeón es el alma de la familia en las fiestas. Se han ido perdiendo muchas fiestas por escasez de músicos muchas veces. ¿Qué le parece lo que hay acá al fondo, la protección de este humedal? Yo creo que esto se tendría que haber hecho, digámoslo, antes que entren las salmoneras. O sea, no, sin perjudicar, sin menoscabar en nada, pero esto antes que entren las salmoneras era otra cosa. Era mucho mejor que ahora. Claro, antes había muchos pajarillos, distintas migraciones de aves que llegaban acá hoy día. Pasaron, pasó una época que casi no se veían ningún pájaro en las costas de Chiloé. Así que hoy día se está volviendo a esto y a rescatar. Y ojalá que bueno, con este proyecto que aparece hoy día, que ha costado mucho trabajo y sacrificio de muchas personas, que son horas de trabajo, que resuciten y vuelvan a hacer lo que fue en su época. Y todos, tanto los pájaros como la gente, convivieron en el mismo espacio. Entonces hay un problema de desarrollo versus patrimonio. Exactamente. Sí, hay más o menos las dos cosas. Iniciamos el trabajo con la Fundación Secpan, que ha hecho, son gente que son de acá de Chiloé y que conocen la realidad. Y han hecho un trabajo realmente extraordinario. Porque a través de esta ruta vamos a poder dar a conocer, no solamente a Chile, sino que al mundo, la importancia que tiene Chiloé en el marco de la red hemisférica de humedales. El flamenco viene más bien de la Patagonia argentina. Si esto se acaba, no es que se van a ir a otra playa, así como así, porque no todas tienen esta calidad de seguimiento por el cual se pueden alimentar. Ahora estamos un poco preocupados porque aquí en Putemun están llegando algo menos, ya lamentablemente está la mitad de la población. No lo sabemos, quizás hay algunos factores de presión que hay acá. Porque una vez que nos gusta mucho de la presencia humana, se ve muy asustadizo. El castro se está expandiendo y gran parte de la expansión que se está haciendo se está haciendo hacia el humedal. Debemos mirar como país la posibilidad de que el desarrollo no vaya en contra de la sustentabilidad ni de la mantención de las bellezas, ya sea paisajísticas o de las riquezas en biodiversidad. Principalmente Curaco de Vélez se basa, tanto independientemente de su folclor, su artesanía, su tradición, Curaco de Vélez se caracteriza por su arquitectura. ¿Cuánto hay? Estas casas tienen por lo menos mínimo son 100 años. ¿100 años? 100 años. Son casas patrimoniales. Esos detalles de arriba son todos típicos, hechos a mano, patrimonial, cultural propio del Curaco de Vélez. ¿Teje constantemente? ¿De cuándo? Hoy, mientras duermo descanso. ¿Así durante el día teje todo el rato? ¿Desde qué edad? De 16 años, pues, tenía tejiendo y ahora tengo 65. ¿Si lo te hila también? Sí, pues, lo hilo, lo tiro y lo tejo. ¿Hace todo el proceso? La lana se la compro. Lo traemos de una isla. Bueno, ahí en el verano se vende esto. Hay que prepararnos más ahora. ¿Estás tejiendo para el verano? Este año encontré que muy pocos turistas. ¿Vale generar una puta? Era pura familia Miranda. ¿Miranda? ¿Y vende para afuera? ¿Me refiero a terceros o todo lo vende acá? Que ojalá hubiera para entregarlo. No hay entrega. Eso es lo que más... En el invierno, sobre todo, que uno tuviera dónde entregar. Porque tiene tiempo para tejer, ¿no? Sí. ¿Y no tiene posibilidad de entrega? No, porque no hay entrega. ¿Le gustaría que alguien viniese a negociar por usted? Sí, pues, eso es lo que más me gustaría. Independientemente de que Chulé sigue siendo turístico, Curaco no está dentro de esa ruta. Entonces, esa es la importancia que tiene la ruta, ¿cierto? Que se está enamorando hoy día, que es la ruta de estas aves migratorias, playeras, que tiene una importancia de desarrollo local de gran importancia. Sí, se toma y se logra afinar ciertos detalles y complementar cómo se sueña esta ruta patrónica. Este es un abrigo todo natural. ¿Y a cuánto lo tiene? Vale 20 mil pesos. Mire. Un elefante de lana. ¡Uf! A ver, ¿cómo fue eso? ¿A dónde se le ocurrió eso? ¿A cuánto sale? 15 y 5. Nos encontramos en el pueblo de San Juan. Estamos aquí en un pueblo que es muy significativo, porque aparte de tener esta iglesia patrimonial maravillosa, que es construida cerca del 1700, tenemos un humedal importantísimo también dentro de las redes de humedales hemisféricos. Y además se conjuga el hecho de que hay un astillero. Yo me inicié a los 15 años. A los 15 años hice el primer bote de 5 metros. Y gracias a Dios de ahí no he parado. Estamos construyendo un casco de 18 metros que se ve acá al fondo. Y es construido por madera nativa de acá de Chiloé. Madera, lo que es estructura principal, coadernas, quillas, rodas de Cuyhue. ¿Cuántos salimos así? Esta embarcación solamente con cabina no hay, sin ningún instrumento limpia, sale 35 millones de pesos. Y dando la pelea por la madera, ¿no? Y eso es lo grave, que ya está quedando roca, pocos recursos, no hay. Nos encontramos en el humedal de Caulín, al noreste de la comuna de Ancud. En este momento se encuentra la marea bajando. Y todo lo que podemos encontrar en nuestra espalda, ¿cierto? Es una planicia intermarial que fluctúa cada 6 horas. Y como el sitio es bastante bajo, queda descubierta una gran superficie. La ave más llamativa también en este tiempo es el flamenco chileno. Que utilizan algunos humedales precisos de la provincia de Chiloé. Su abundancia no es como superior a 2.000 individuos. Y nosotros podemos, mira, acá hay algo interesante sobre lo mismo. Acá se ven unas especies como de, te fijas, como un círculo de arena. Lo que pasa es que cuando vayamos abajo vamos a ver que el flamenco comienza con las patas, ¿cierto? Y cuando esto está con bastante agua, a levantar, ¿cierto? Y a dar círculos. Y ahí con la cabeza comienza a filtrar el agua rápidamente para obtener los microorganismos que obtiene de la arena. Entonces cuando baja la marea vamos a ver diversos, como especie de pequeños círculos. ¿El flamenco se reacciona también con esto? Sí. No, es que nosotros no le hacemos nada de daño, pues. No andamos como antiguamente que andamos con la onda y dispara, sino con los perros y dejándole, pues, para poder comerlo. A veces se comía antiguamente. ¿Antiguamente se comía el flamenco? Uy, antes me enseñó mi papá, tenía una escopeta antigua. La pura tirada se mataba a cinco o seis a la olla al tiro. Y ahora no. Ahora no. Esperamos que se pueda investigar qué está pasando, porque ha disminuido en forma tan importante la población de flamenco, a fin de poder tomar las medidas que permitan generar el hábitat para que ellos sigan llegando. La gente en sí está entendiendo de que ellos pueden obtener, sobrevivir en base a un producto turístico y a la vez proteger las especies que están en él. Vemos también que aquí hay una tremenda necesidad de la gente de tener mejores ingresos y poder desarrollar el turismo acorde a la escala que se puede desarrollar acá en San Juan.